Ustedes saben que yo soy extremadamente sincero No, de verdad, yo no sé mentir Y porque, la verdad, nunca miento Porque si miento se me nota en la cara Así que, de verdad, muchachos, nunca les voy a mentir Y acá, la verdad, no nos guardamos nada Ayer se termina el programa ¿Tienes alguna parte de lo... del previously? A ver, ¿puedes poner, por favor, de nuevo el previously? Porque, ponlo, por favor, una parte, a ver No, a mí... un extracto, ya, a ver Iván, yo te pregunto ¿Cuál de los dos podujes vemos hoy día? Dígame Porque tú fuiste miembro del Consejo de Consejeros del MOP del 2014 al 2022 Así es ¿Cierto? Al mismo tiempo, fuiste funcionario de la Municipalidad de Vitacura Donde cobrabas una remuneración de cerca de 9 millones de pesos Y tenías a cargo el nodo tabancura Que está directamente relacionado con los fondos públicos de la concesión del MOP No se haga la víctima Y no se haga... usted insinuó conflictos de interés que no son reales Usted me adjudicó cosas que no son reales y mintió en los sueldos Nunca hagan esa plata en Vitacura, jamás Hubo un tiempo en que coincidieron, eran funciones distintas y no eran incompatibles ¿Sabes cuál es su problema, Preus? Yo lo entiendo Y usted siempre ha aprendido la política Por eso fue director del INJUP y lo echaron por llegar con la caña Les voy a contar la verdad, muchachos, antes de que se filtre porque tengo la impresión que se puede filtrar Termina el programa, ayer a las 22.00, pum, me saco el micrófono, viene Nico, viene Don Gonzapa, me saco las cosas Me voy a Camarines, te juro, me voy a Camarines, me meto a Camarines y empiezo a escuchar gritos Te juro que empiezo a escuchar gritos mal, mal Bajo, bajo a la rampa y veo Poduje encima de Preus, en el mesón Poduje que te mide 2 metros Osito que está en unos 60 O sea, la cosa estaba de verdad, la cosa estaba tan complicada, la cosa estaba tan, tan caliente Que Hugo Gutiérrez estaba haciendo de mediador Una cosa, te juro, una cosa que en mi vida había visto Hugo Gutiérrez Hugo Gutiérrez de mediador Así que si se filtra, quiero que sepan cómo se viene la mano Ya, arranco presentando al batallón que me acompaña esta noche Vuelve así un filtro, el chat va a explotar Le habla a tirar besos Aparte, tengo entendido que está bien instalada en Santiago Juntos nosotros, sí, Rocío Cantuario, ¿cómo estás Rocío? Hola Gonzalo, feliz de estar de nuevo acá Yo quería partir con la cuenta pública Porque estamos en la mágica víspera del cuentacuento La cuenta pública es una rendición de cuentas De las decisiones del presidente del último año De la gestión del presidente del último año Entonces, lo que debería hacer es darnos explicaciones Sobre la plata que se afanaron los convenios Sobre la lista de esperas de salud que desapareció Sobre los asesinos de los carabineros y del señor Ojeda Sobre las matrículas de los alumnos que todavía no tienen Pero, ¿qué es lo que va a hacer el cuentacuento en dos semanas más? El señor presidente lo que va a hacer es narrar historias con magia ¿No es cierto? Entonces, el CAE, la condonación del CAE, la deuda histórica de los profesores La persecución de la delincuencia por cielo, mar y tierra Y todo esto va a ser con la magia, se supone, de la aprobación de la reforma tributaria Entonces, yo de verdad creo que el presidente de la república El primero de junio lo que va a hacer es un acto de campaña electoral Para las próximas elecciones municipales Y no se dejen engañar, queridos auditores Porque las políticas públicas se juzgan por sus resultados Y no por sus intenciones Ahí está, Rocío Cantuarias Que nuevamente se suma al equipo de Sin Filtro La echamos de menos, ¿no, muchachos? Así que va a ser un cuentacuento la cuenta pública del presidente Gabriel Boric Se lo preguntamos a mi favorita del PP, Natalia Periquentili ¿Cómo estás, Natalia? Buenas noches Hola, muy buenas noches, Gonzalo Quiero partir con algo, no de la esfera política propiamente tal Sino lamentando la muerte de Carmen Berenguer Una poetisa, cronista chilena Que fue vanguardia, sobre todo en tiempos de dictadura Inspiradora de muchas mujeres Tuvo el premio iberoamericano de poesía Pablo Neruda en 2008 Y hoy día muere a los 78 años Así que para todas esas mujeres que han inspirado la vida de tantas otras Vaya a mi cariño y este homenaje a Carmen Berenguer Ahí está, Natalia Periquentili y mi historiadora favorita Magdalena Mervila, ¿cómo estás, Mervi? Uy, qué lindo chaquetón, qué linda esa Este dicen que era el azul rey Pero ahora azul reina Bueno, a ver, como una reina de azul Y vine de azul porque creo que tiene razón la Rocío Que estamos todas a puertas de esperar la historia Pero aquí hay que decir, hay una cosa muy clara Estamos jugando a un ofertón electoral Que íbamos a poner adelante para que la gente pique, se lo crea Y vuelva a votar por ellos Esos que prometieron que iban a estar mejor Que la promesa es la misma La misma promesa que además ellos saben Que no pueden cumplir A ver, condonar el CAE Que suena fantástico para los deudores, por supuesto Que no suena nada de bien para los que pagaron Porque a eso no les van a pagar nada Porque en este país se pretende Castigar a los que hacen lo que corresponde Y premiar a aquellos que no lo hacen Porque algunos no habrán podido Pero otros habrán tomado la decisión de hacer otra cosa En cambio hay familias que efectivamente Con gran esfuerzo pagaron lo propio A eso no les van a pagar nada Porque esos fueron los tontos Porque en este país además el anuncio Ha hecho con lo irresponsable Que las personas dejen de pagar Porque habría que ser imbécil De seguir pagando Si te lo van a condenar Lógico, se lo van a condenar Pero entendemos que el CAE Es el 4% del PIB A ver, ¿de dónde va a sacar la plata? ¿De dónde va a sacar 11.270 millones de dólares? No los tiene Con eso, y ahí viene la pregunta Si los tuviese y hiciese magia Porque es magia lo que requiere O sea, ni el Mago Merlin Pero ya, si hiciese magia ¿Es la prioridad de Chile? ¿No sería prioritario primero Acortar las letras de espera La salud no es primero Y si fuese la educación No sería la infancia Pero es que esos no votan Los niños de prekinder Y de básica no votan Por eso en rigor Les importa tres cuescos Esto es prostitución electoral Una vergüenza ¿Cómo llegó la Mervi? Prostitución electoral Y eso que viene de azul reina Por eso Sigo presentándonos Que me acompañan Esta noche Vuelve nuevamente ¿Cómo se viene el programa hoy día? Esta semana ha estado Pero El chatlama Eso sí Junto a nosotros Valeria Cárcamo ¿Cómo está Valeria? Excelente Excelente Hablemos Hablemos mi gente Acá Cámara 1 Hablemos mi gente De ofertones electoral Aprovechando el impulso Les cuento Que hace unos días El mostrador Tituló Alcaldes y municipios Implicados en casos de corrupción Hasta el 2024 Empecemos con una pequeña lista Virginia Reginato 100.000 millones de pesos Partido UDI Katy Barriga 31.000 millones de pesos Partido UDI Nora Cuevas 9.000 millones de pesos Partido UDI Daniela Peña Loza 8.000 millones de pesos Partido UDI Graciela Ortuzza 6.000 millones de pesos Partido Renovación Nacional Rodolfo Cártel 4.600 millones de pesos ¿Y quién le dio el cupo? La UDI Raúl Torrealba El que puso la platita en la pared Raúl Torrealba 4.500 millones de pesos Partido Renovación Nacional Y Rodrigo Delgado El que metió el gueto En estación central 4.300 millones de pesos Partido UDI Hablemos de ofertón electoral Porque ahora la UDI Quiere proponer Cierto y Renovación Nacional Excelentes candidaturas Delgado quiere ir por Maipú Cubillos quiere ir por Las Condes Desborde Quiere ir por Santiago Y Sichel Se decidió Porque estaba viendo Todas las comunas A nivel nacional Y decidió Que iba a ser Ñuño Entonces Acá hay ofertones electorales Si ustedes quieren Que en sus comunas No haya corrupción No vote por la derecha Porque si usted vota Por la derecha No significa Que usted va a tener Más plata Significa Que ellos La van a tener Oye Pero detonadísima Valeria Cárcamo Hoy día ¿Cómo vino Valeria? Pero el vino El vino No vale Ya